Hidalgo tiene que transformarse y lo va a hacer con el trabajo y con el esfuerzo de todas y de todos, respetando las diferencias, conjugando nuestros ánimos, alentados por dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos, un Estado mejor que el que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. ¡Gracias!